Rally Maya México presenta. Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. El estado de Quintana Roo recuperó 91 mil 622 empleos formales en el periodo de enero 2021 a mayo 2022, lo que representa una recuperación del 94.09% de los empleos perdidos en 2020, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Solamente en el mes de mayo del 2022 se generaron 3 mil 476 empleos formales, acumulando un total de 24 mil 419 empleos en 2022. Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos, según la tasa de variación patronal, y el tercer lugar a nivel nacional según la tasa de variación de trabajadores asegurados al IMSS con un 15.28%. La recuperación de los empleos es resultado de la reapertura económica del estado, con el turismo como actividad esencial dispuesto por el gobernador Carlos Joaquín tras la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo con el IMSS, el acumulado de 24 mil 419 empleos, 15 mil 888 fueron de hombres y 8 mil 531 de mujeres. El portal México, ¿Cómo vamos?, ubica a Quintana Roo en el segundo lugar nacional con el 279% de la meta cumplida para mayo del 2022, que planteaba la generación de 8 mil 750 empleos. El crecimiento de empleos se refleja también en el número de patrones afiliados al IMSS. En mayo, Quintana Roo continuó como el estado en el que más patrones se afiliaron con un 15.71%. La presidenta municipal, Lili Campos Miranda, continúa fomentando el deporte en este destino turístico. Es por ello que, por primera vez en este municipio, se llevará a cabo el primer torneo de softball femenil Veteranas Bola Puesta, del 11 al 13 de junio en la Unidad Deportiva Riviera Maya. Variante una rueda de prensa, Amador Gutiérrez, director general del Instituto del Deporte, informó que esta promoción al deporte y fomento en todos los niveles es importante, ya que este tipo de eventos se traducen en turismo deportivo, dejando una buena derrama económica a este destino turístico. Laura Gio, integrante del comité organizador, informó a los presentes que serán 10 equipos los que participen en este primer torneo de cinco estados de la República Mexicana, dos equipos de Veracruz, uno de Ciudad de México, uno de Sonora, uno de Campeche, dos de Mérida y tres de Quintana Roo. Las fechas para este torneo son el 11, 12 y 13 de junio en la Unidad Deportiva Riviera Maya. El primer juego empieza a las 9 de la mañana y a las 11 se dará inicio a la inauguración. Los juegos van a tener una duración de dos horas, son cinco juegos por campo, siendo la entrada completamente gratuita, destacó la organizadora. Cabe destacar que esta fecha se eligió debido a ser fin de semana para convivencia familiar, sin embargo, este 13 de junio es el Día Internacional de Softball, por lo que este día se llevará a cabo la final de este evento deportivo. Hola, mi nombre es Yacelín Vera, directora de Fundación Aitana. Los invitamos a participar en 10 Toneladas de Amor por el Cáncer, en donde puedes reciclar tus botellas PET, HDPE y también tus latas de aluminio. Tenemos 30 contenedores de reciclaje en diferentes tiendas Oxxo y también vamos a estar recibiendo aquí en Casa Aitana. Con esto vamos a poder comprar y seguir apoyando con medicamentos a nuestros niños, que hoy en día estamos apoyando a más de 180 en todo el estado de Quintana Roo. Pues invitamos a toda la ciudadanía a unirse a esta campaña y también a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Fundación Aitana AC y ahí pueden encontrar otras formas de apoyarnos. Muchas gracias. Un saludo para Cable Noticias. Mi nombre es Benjamín Salvador de la Peña Mora, fundador y creador del Rally Maya México, que acabamos de terminar con la octava edición del Rally Maya México, recorriendo 1.200 kilómetros, habiendo sido un éxito absoluto total. El día 29 de mayo terminó la octava edición del Rally Maya. Lo más importante de este rally es la promoción que hacemos sobre la península de Yucatán. Llegamos a lugares que normalmente el turista no llega. Si no fuera por el Rally Maya, jamás vendrían estas gentes a conocer lugares tan hermosos, carreteras tan hermosas. Las redes carreteras de la península de Yucatán, quiero decirles que están en muy buen estado. Y también ahí estamos haciendo la promoción carretera para el turismo carretera. ¿Qué ha pasado? El efecto que hemos tenido. Pues que ya estamos a nivel internacional. En esta ocasión me dio mucho gusto que nos acompañó Tido Brestor, que es el presidente mundial de la Federación Internacional de Vehículos Ancestros. Los dos presidentes de las federaciones mexicanas. Y gente que vino de Europa, gente que vino de Centroamérica, gente que vino de Sudamérica y gente que vino de 17 estados de la República Mexicana. Fueron 120 automóviles con un total de 240 participantes, con un staff de 90 personas internos, más los externos, que yo creo que aproximadamente serán unos 350 staff internos y externos para tener el éxito que hemos tenido. Y no únicamente es el paseo, no es únicamente la competición, sino hay varios conceptos muy interesantes. Una es la labor social, a donde hay tres fundaciones, que es la Fundación Oasis, la Fundación Alejo Peralta, en la Fundación Telme, donde nos regalan sillas de ruedas para niños que necesitan durante todo el trayecto. Un grupo de médicos que participan conmigo van haciendo la ubicación de esas sillas y cuando llegamos al punto de meta o de lugar, ahí estamos entregando esas sillas. Igualmente, una empresa relojera mexicana, que es distribuidora de una marca muy, muy fina en Suiza, la Plan Müller, de la venta de esos relojes, son ediciones especiales, dan un porcentaje y nosotros otorgamos ese porcentaje a alguna asociación de niños con algún problema físico que tengan. Esa es la labor que hace la Alemaya, independientemente de la diversión que tenemos, por el gusto del auto clásico y la conservación de los automóviles en México. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con una mínima de 24 grados, con una huma del 72%, con probabilidad de lluvia del 10% y con una huma del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Rally Maya México presentó